hola 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 mi gente hermosa de venezuela y el mundo como ustedes ya saben esto es más que vídeo yo soy genesis reyes a través del luz tv ubicarme en instagram como arroba jere oficial y a nuestro canal usted ve como arroba luz tv 7 en instagram facebook twitter tiktok por supuesto a nuestro canal de youtube así que puedes suscribirte hoy en más de vídeos como siempre nuestra sección en te presento a queremos hablar de un líder de un adorador de un padre de familia que quiere bendecir nuestras vidas a través de su música y hoy lo tenemos aquí para bendecir nuestro programa para bendecir a toda la gente en venezuela él es jika music así que bienvenido saludos familia de verdad que para nosotros es un gozo poder estar con ustedes saludos genesis saludos a todos los que nos escuchan y nos ven allá en venezuela es un abrazo desde puerto rico de parte de este servidor y hablando acerca de ser un servidor queremos saber de ti queremos saber quién es jika music y también un poquito acerca de su vida y su ministerio pues mira mi nombre es gerard sánchez en nuestro ministerio se llama jika music o chica music porque somos un dúo en mi esposa no está en este momento le envía un abrazo y un saludo ella su nombre es que es la llenas de ahí nace el nombre del ministerio jika o chiquet music y pues yo nos ha bendecido llevamos 13 años de casado fuimos pastores de jóvenes en nuestra iglesia durante cuatro años tenemos tres hermosos hijos dos gemelos que tienen 12 años y el pequeño el más peque de la casa que tiene seis años recién cumplido hace como dos días y y dios nos ha bendecido ha sido una vida de mucha bendición dios nosotros nos conocimos en nuestra juventud en un retiro de jóvenes y dios nos unió nos unió tan así de que dios utilizó un hombre acá en puerto rico un ministro para hablar a nuestros corazones y decirnos que dios mismo nos había separado y que nos unía como el hierro y el cobre que una vez se funden no hay nada que los separe y así ha sido así ha sido dios nos restauró ha sido un tiempo muy hermoso y algo que siempre hablamos a la juventud ya todas las vidas en los tiempos de dios son los perfectos no ha de él no adelantamos no vamos a abrigar etapas en nuestras vidas porque siempre le decimos esto porque parte de nuestro testimonio es que siendo siendo líderes de jóvenes en nuestra relación de noviazgo que quedamos embarazados sin habernos casado le abrimos la puerta al enemigo de la fornicación y quedamos embarazados de los chicos que tienen 12 años que son gemelos la una de las bendiciones más grandes que dios nos ha entregado pero vimos la mano de dios obrar y dios nos restauró y hoy estamos aquí para poder elevar esta adoración y que ustedes se unan a nosotros para poder adorar a dios guau guau qué forma este es el boom de nuestra revista el día de hoy porque no todo cristiano no todo ser humano está dispuesto a hablar de su pecado de su pasado de las cosas donde el dios nos sacó y esto me da a mi entender que este dúo se la trae y por eso hoy los tenemos gracias a dios que hoy los tenemos así que hablando acerca de este ministerio ya nos tocamos un poquito acerca de como dios los unió pero como empieza entonces chica music como tal el ministerio de música comunista primera genesis y todo el que nos ve y escucha hace aproximadamente tres años atrás pudimos comenzar el ministerio de caminos y nosotros estuvimos cuatro años y medio aproximadamente siendo pastores de jóvenes en la iglesia que nosotros asistimos acá en puerto rico la la iglesia cristiana ciudad de dios en el pueblo de caguas acá en puerto rico y durante esos cuatro años pues nosotros nos apasionamos por levantar una generación de adoradores en la juventud y hoy día la gran parte de los adoradores del ministerio de adoración general de la iglesia son jóvenes la gran parte de las voces de los músicos son jóvenes y fue una pasión que dios puso no en nuestro corazón en el corazón de mi esposa y de este servidor y fue un sueño que yo le puse en las manos de dios cuando yo era bien joven tenía aproximadamente 12 años yo le decía al señor señor yo quiero que en un momento de mi vida tú me permitas crear música y letras para adorarte y que podamos grabar y etcétera y etcétera y no fue hasta hace tres años en ese y todo el que la escucha que una vez transidimos de lo que es el pastorado de jóvenes a ser parte de la junta de nuestra iglesia y contábamos con más tiempo porque ser pastor de la juventud era una congregación en nuestra iglesia y más de 100 jóvenes teníamos una congregación en nuestras manos eso tiene tiempo a nuestros hijos nuestra casa eso es muy importante y hay que dedicarle tiempo y una vez pasamos del pastorado a ser parte de la junta de la iglesia pues se nos abre esta puerta de tiempo de tener más tiempo disponible y dios pone como decimos en puerto rico las fichas en su lugar y nos abre una puerta nosotros literalmente nuestra primera producción que salió hace hace dos años atrás un regalo un regalo de dios nosotros no esperábamos y dios utiliza una persona para bendecir nuestra cuidadosa y y de ahí hasta hoy hasta hoy hasta acá hace dos años y medio casi tres nació he cambió guau guau cada testimonio que escuchamos aquí amigos en más que vivió de una u otra forma marcan nuestras vidas así que ya escuchamos acerca de la vida personal de este hermoso grupo de este hermoso grupo también de su ministerio ahora vamos a hablar de este tema el tema que está sonando un tema en por el cual nos hemos unido el día de hoy para hablar acerca de él así que cuéntanos un poquito acerca de la producción de este hermoso tema de cómo salió la letra escrito por ustedes cuéntanos un poquito acerca de pues mira es muy curioso el tema se titula tu presencia bastará el tema se él mismo responde la respuesta es un tiempo en el que como iglesia tenemos que creerlo y entender en nuestro interior y tener esa fe de que con tan solo la presencia de dios bastará para que todo lo que nos está rodeando todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor todo lo que nos como hemos sido señalado como iglesia como lo que ha sucedido con la presencia de dios bastará donde nació nació aquí en este en esta misma sala de mi casa una madrugada me levanté me acosté pensando en el salmo 97 un salmo que demuestra la grandeza del dios que nosotros nosotros este le adoramos al rey de reyes me encanta porque hay uno de los versículos que dice que su presencia están tan tan parafraseando no lo digo exacto su presencia es tan poderosa que que aún 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 los montes se derriten como será delante de y eso yo estaba tratando de dormir esa madrugada ya estábamos en esto de la cuarentena todo lo que ha sucedido con el sistema diferentes gobiernos y la iglesia que hemos y hemos hemos sido un poco estremecidos en este tiempo y y ese ese versículo chocaba en mi espíritu mientras dormía y tuve que levantarme sentarme en mi piano y comenzar a expresar aquello que había puesto el señor en mi corazón y así nace tu presencia bastará es un una letra una adoración una canción que dios nos entregó para poder bendecir las vidas para que todo aquel que no conoce a dios reconozca que hay un dios en lo alto pero también dios nos entregó un fuego bien ardiente en nuestro corazón y a través de esta letra es poder hablar a la iglesia la iglesia necesita abrir su boca y no sentirse sentada y que está a un lado tiene que atreverse a ponerse de pies y declarar sobre su sobre su nación declarar sobre sus ciudades declarar sobre sus gobernantes es tiempo iglesia de que nos levantemos y clamemos por la presencia de dios porque ella bastará y nuestras calles serán cubiertas de su presencia y nuestra tierra será sanada eso es lo que lo que dios no nos tiene latente en nuestro corazón cada momento en cada instante amén amén creemos y tomamos esa palabra porque todos necesitamos realmente declarar que es así hablándonos acerca de tus redes sociales cuéntanos cuáles son esas redes sociales en las que más están activos pues mira nosotros estamos más activos en instagram y en facebook ahí nos pueden conseguir como heka music en facebook heka music y en instagram nos va a encontrar como heka music underscore que es la linea cita abajo oficial ahí nos va a encontrar y obviamente nuestro canal de youtube que lo va a conseguir en el search como heka music pr pr porque somos de puerto rico heka music pr y ahí va a ver el último este último tema el vídeo musical y todos los temas anteriores que hemos trabajado vídeo de verdad que ha sido una bendición así que los invitamos a suscribirse al canal de youtube de nuestros amigos de heka music también seguirlo en sus redes sociales pero hoy necesitamos que nos hagas cordialmente la invitación a cada uno de nosotros a escuchar este tema así que las cámaras son tuyas para que invites a nuestro equipo a todos los que nos están viendo a escuchar este hermoso tema bueno familia de verdad que para nosotros es un gozo acá heka music desde puerto rico y queremos hacerle una cordial invitación a todos ustedes que nos escuchan y nos ven de verdad que un abrazo y disfruten de esta adoración vamos a adorar y a provocar la presencia de dios en nuestra tierra escuchen tu presencia bastará de esta forma se despiden nuestros amigos de heka music para más que vídeos en te presento a hoy les hemos presentado nuevamente un dueto un grupo que va a cambiar la historia en la parte musical de la adoración a nuestro dios gracias por estar conectados con nosotros recuerden que yo soy genesis reyes y puedes ubicar mi instagram como arroba gd oficial suscríbete también al canal de youtube de luz tv como luz tv 7 instagram facebook twitter también nuestro youtube y también en tiktok así que gracias por estar con nosotros en esta tarde el día de hoy dios de bendiga suscríbete